Solo tengo algo que decirte Creo que me sale de ti De todo lo que pudo herirme Simplemente lo dejé ir En cada noche me llorando Tú no olvidas, tú ya no estás En cada noche te vi riendo No te cuesta nada de nada El mar te acaba con el perdón Al escucharte me vuelvo un desastre, amor Arrepentido que está tu corazón Es dejarme quien soy yo Para negarte el perdón Si es tu corazón Solo tengo algo que decirte Solo que ya no te ve atrás Porque no sabes lo que hiciste Y darte cuenta que no eres más En cada noche me llorando Tú no llegabas, tú ya no estás En cada noche te vi riendo No te cuesta nada No te cuesta nada No te cuesta nada El mar te acaba con el perdón Al escucharte me vuelvo un desastre, amor Dejaré venir Dejaré venir Está tu corazón Almejarte Que soy yo Para negarte el perdón Si es tu corazón Si es tu corazón ¡Es tu corazón! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Moon No te cuesta nada Heでき歸, philosophy Qué qué Bitcoin El mar te acaba con el perdón ¿Quién soy yo para alejarte el perdón de mi corazón? ¿Quién soy yo para alejarte el perdón de mi corazón? ¿Quién soy yo?